La seguridad pública es el tema al que hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos. En cinco años, hemos entregado más de 260 patrullas. Se ha equipado y capacitado a nuestros policías. Vamos a trabajar con intensidad hasta el último día de mi gobierno por tu tranquilidad. Quinto informe de gobierno. Nacho Peralta.